Música Que tal sabrosos, es el dia de hoy vamos a estar en la parte 2 de como tener tu propia refaccionaria Comenzamos Pues bueno en el video pasado hablamos acerca de algunos consejos de como abrir tu propia refaccionaria Con cuanto dinero la puedes armar y las cosas que no deberías de hacer Y tambien al final del video les hice una pregunta de que si ustedes quisieran la parte 2 de este video Pues lo pusieran en los comentarios Y muchos de ustedes opinaron que querían una segunda parte En este video vamos a contestar algunas de las preguntas que dejaron ustedes en la caja de los comentarios Que tiene que ver con la refaccionaria Y tambien con lo que viene siendo el taller Por ejemplo las preguntas que ponen ustedes de cuanto debo de cobrar al realizar cierto trabajo Pues bueno banda el video se llama como tener una refaccionaria Fue el video pasado y vamos a estar leyendo las preguntas mas chidas que encuentro por aqui Gerardo Jera dice Piston deberias pasar unos tips de como encontrar quien te pueda surtir tu refaccionaria Si apenas uno va comenzando porque he tratado de buscar Pero es dificil porque solo encontre uno O como tu supiste donde comprar tus piezas Esa pregunta que acaban de hacer banda es una pregunta muy buena Donde comprar las piezas o como encontrar a la gente que me surta para que me salga mejor y me convenga Resulta que los pasos que estas haciendo tu son exactamente los mismos pasos que yo hice Entonces quiere decir que vas por buen camino Paso numero uno Pues consigues una refaccionaria donde te empiecen a surtir Y primero haz una relacion de precios verdad Cuanto te esta costando cada cosa Y entonces tu con el tiempo vas a ir aprendiendo que a lo mejor el carburador Te lo estan dejando todo el tiempo en 500 en 500 en 500 Y a lo mejor la bateria tambien no te la vendan en 500 Si tu la tengas que vender en 550 Pero con el tiempo vas a descubrir que hay otra refaccionaria Que tambien te puedes surtir mas o menos la misma lista Y resulta que la bateria aca la tienen en 470 De la misma marca, de la misma calidad Y a lo mejor el carburador te lo den igual de barato Que a lo mejor te lo den en 450 Entonces ya baja tu costo Porque desde 500 a 450 pues si es una buena diferencia Entonces que pasa que en esta acabas de descubrir Que a lo mejor 10 cosas te salen mas baratas que aca Pero resulta que en la primera que estabas comprando También hay otras cosas que te salen mas baratas Y aca las dan bien exageradamente caras Entonces ya tienes que comprar refacciones en dos lados Tienes que comprar refacciones en lo que viene siendo la primera Porque pues ya mas o menos ubican los precios Pero las cosas que te den mas baratos Te vas a empezar a surtir de este lado Y asi es como yo le hice banda Entonces empece a encontrar una refaccionaria Otra refaccionaria Y empece a comparar precios Y no compro en una sola Compro en varios lados Y me surto cada mes Voy y me le echo gasolina al carro Paso de una vez y hago mi recorrido por todas las refas Y me traigo todo lo del mes Todo lo del mes para no estar sale y sale Porque si tu estás sale y sale Te sale bien carísimo Si tu eres de las personas que dices ¿Sabes que? Pues me pidieron una pieza base Y la consigues Pues son 100 por lo menos de gasolina Y cada vez es un chingo Entonces mejor es echarle unos 200 al carro Y todo lo que vayas a traer Surtirte para todo el mes Y listo Ahora bien banda Eso es al comienzo ¿Verdad? Después lo que sucede es gracioso Porque luego vas a oir que empiezan a tocar tu timbre O tu puerta Y no es gente que te quiera comprar Es gente que te va a vender Y te dicen Oiga hola ¿Cómo están? Nosotros somos de Winmex Mire Nosotros somos vendedores Y pues este queremos Ofrecerles nuestro catálogo De cosas que hay Y luego empiezas a checar Y dices Ah chinga el pinche carburador Ellos lo tienen en 380 Y a mi me lo daban en 450 Que ya se me hacía muy bueno Entonces te dicen ellos Si pero nada más la cosa que con nosotros Pues hay un mínimo de compra Tienes que comprarnos 5000 de jodido Para que le podamos levantar su pedido Y traérselo hasta acá Y te empiezan a convencer Entonces tu lo que tienes que hacer Es analizar ahora Las 3 listas de precio Que te están dando Porque No porque tensarte con un carburador Que costa 320 Significa que todo lo demás Es tan excelente precio Entonces tienes que ir comparando Desde el primer precio que compraste Con el segundo precio Que ya encontraste un poco más barba Y ahora con ellos Y ver que piezas te conviene En realidad comprarles a ellos Y si en realidad Te conviene comprar todo ahí Pues güey Ya te quitas de ir tú A conseguir las piezas Ya alguien te va a hacer tu surtido Y de ahí Obviamente pues Empiezan a llegar otras empresas Bien corrientes Pero que dices Güey pues esta vale la pena Comprar ciertas cosas No todo Pero ciertas cosas Luego te das cuenta Que compraste Si la neta Si la calidad Estuvo muy culera Porque la gente Lo estuvo Regrese y regrese Y dices No güey Ya nunca vuelvo a comprar Entonces no te preocupes Tanto como Si lo estoy haciendo bien Es parte de la naturaleza Equivocarse también O sea no No creas que O sea Que vas a llegar Y va a ser todo perfecto No güey Yo también tuve un chingo De pérdidas Cuando inicié Y la sigo teniendo Hasta la fecha ¿Por qué? Porque es error y prueba Es error y prueba Y vas calándole con esta marca Y dices Güey no güey Si estás saliendo muy culera Y de repente dices Güey esta marca no está tan mal Está a buen precio Y sí creo que yo Es algo que la gente Va a estar contento Entonces la respuesta A esa pregunta banda Sería No tengas miedo De todos modos Es un proceso Que tienes que pasar Yo igual lo pasé Nada más Hoy los consejos Que te estoy dando Para que no te pases tan fuerte Y sigue intentándolo Error y prueba Hasta que tú vayas descubriendo Sabes que Que esta empresa Me da buen precio Pero también no descuides La calidad Para que no pierdas clientes Ahora bien banda Lo que tienen que entender De que ustedes No lo pueden hacer todo ¿Verdad? Ustedes ya se chingaron Para hacer su refa Ya saben exactamente Cómo funciona Ahora el siguiente paso Es de que Tienes que analizar Cuánto estás sacando A la semana Si tú sacas 5 mil pesos A la semana Por un ejemplo Por ponerlo así Digas ok Bueno pues ya me sobran 5 ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer Que mi negocio crezca? ¿Verdad? La mejor manera De que tu negocio crezca Es que tengas tu tiempo Para seguir pensando Cómo mejorar tu negocio Y no vas a tener el tiempo Porque siempre estás Ensaltado en la refa Entonces De esos 5 mil Lo que tienes que hacer Es de Que tienes que agarrar Un porcentaje de ese dinero Y invertirlo En contratar a alguien Ejemplo Si a ti todavía no te va muy bien Que digas No pues es que Si si Como que Si me quito Un pellizquito de ahí Como que siento Que no la voy a armar Güey Hay mucha gente Que por decir Estudiantes de la CEQ O algo así Que andan buscando Una chamba Y que no les importa Que sean nada más Este a lo mejor Mil pesos Mil doscientos A la semana Porque ellos necesitan Dinero para ayudarse En sus estudios Y tú obviamente Tú todavía no estás En la economía Como para pagarles 3 mil a alguien Y que sea feliz Porque tú apenas Estás ganando poquito Entonces Contrata a esa gente Y sirve que le ayudas Y te ayudas a ti mismo ¿Por qué? Porque ellos ya te van a atender Tu negocio Entonces tú ya tienes tiempo Lo que antes no tenías Ahora tienes tiempo Para pensar Qué hacer Para aflorecer tu negocio Y ya cuando encuentras El espacio Que dices Ok Y ahora ya tengo tiempo Para pensar Cosa que antes no podía Ya puedo Incluso Hasta tomarme un tiempo libre Cosa que antes No lo podía hacer No lo desperdicies No empiezas a Utilizar ese tiempo En tus hobbies Más bien Utilizas ese tiempo En ver cómo Generar un poco más De ingresos Para que estos Se queden automáticos Y después ya Preocuparte en tus hobbies Un ejemplo bueno Sería por decir Ok bueno Ya vi que al año Genero tanto De ingresos ¿Verdad? ¿Por qué no? En vez de tenerlo Sentado en el banco ¿Por qué no lo jineteó? Y a lo mejor Habla un segundo local Y ya teniendo Un segundo local Ahora ya tus ganancias Ya no van a ser de 5 A lo mejor van a ser de 10 Y ya con 10 mil pesos Pues puedes hacer Un poco más De actividades Como por decir Siempre que tienes Una refaccionaria Es muy buena idea Tener al lado Un taller Te voy a explicar Por qué es una muy buena idea Y el que lo logre conseguir Y tenga el capital Para hacerlo Le va a ir bastante bien ¿Por qué? Porque el taller Todo el tiempo Requiere que Refacciones Exactamente Entonces Si el taller Requiere refacciones Pues tú eres el mismo Que las vende Y es un negocio Totalmente redondo ¿Por qué? Porque si tú abres Un taller Y tú como taller De todos modos A la semana Consumes como 10 mil pesos En refacciones Pues güey Ese dinero De todos modos Está fugando Para alguien más ¿Qué es lo que va a suceder? Que ese dinero Pues va a regresar a ti Y va a estar dando vueltas Y vueltas Y va a ser un negocio Completamente redondo Banda Donde si te iba bien Ahora pues te va a ir Muchísimo mejor Ahora fíjense Que el negocio Yo lo comencé al revés Yo inicié Primero por la zona del taller Y luego sucedió Lo de la refa Que es otra cosa También muy válida Lo que sucede Banda Es que como no teníamos La economía Para tener Aunque sea una refa Chiquitita Este Comenzamos Con las ganancias Que había del taller A empezar a comprar Una cosa a la vez Yo decía Pues cuál es la cosa Más frecuente Que aquí Todo el tiempo En el taller Ocupo Y llegué a la conclusión Que una batería Era de las cosas Que aquí Todo el tiempo Las motos Se descomponían Y aparte Yo necesitaba una batería Pues para hacer Algunas pruebas Porque a veces Yo tenía la duda De que oye Es esta moto Pienso que es la batería Y como lo confirmo Si no tengo una Entonces que pasaba Que compraba yo Una batería Y a lo mejor Me costaba 400 pesos Y ya la tenía allí Para hacer mis pruebas No la movía Y de repente Llegaba una moto Que detectamos Que la falla Era la batería Y entonces Ya nada más Agarraba la batería Que yo ya había invertido Los 400 Se la instalaba Y a lo mejor Le cobraba yo 450 Entonces volví a tener Otra vez el ingreso Para comprar otra batería Y 50 pesos En mi bolsa Pero si se dieron cuenta No cometí el error De agarrar Los 450 De la batería Y gastármelos Sino de que Respeté la inversión Que ya tenía Que eran los 400 pesos De esa batería Para poder Comprar otra batería Y poder volver A ganarme Otros 50 pesos Ahora Esa misma estrategia La apliqué Pero con un carburador Después me di cuenta De que oye Pues también es recurrente De que todas las motos Vienen madridas del carburador Entonces voy a Invertir ahora En un carburador Y si A la semana Ya tenía una moto Que requería un carburador Y me ganaba Otros 50 pesos Entonces así Le fui haciendo A Banda Inverse a jinerar El billete Pero sin Desfalcarme Obviamente Para no quedarme Mal Y fui comprando Las cosas Que yo más ocupaba Como juntas Como carburadores Como estatores Reguladores Y de pronto Ya tienes un stock Pero de una cosa Entonces Que pasa Que de repente Volteas Y te das cuenta De que ya tienes Un almacén Aunque sea chiquito De un carburador De una batería Y de eso Y se va llenando Esos espacios Banda Se va llenando Pero de repente Sucede De que es muy frecuente El consumo De baterías O de carburadores Que te acabas Tu stock De una cosa Y luego te das cuenta Que en vez De tener una batería Ahora necesitas Tener ya dos Para ya no estar Sale y sale A comprar cada rato Luego me di cuenta Que lo mejor Es tener un stock De tres cosas Porque si se te acaban Dos de ellas Es como una advertencia De huella Nada más te queda una Ahí tú sabrás Si vas por más piezas O no Y pues poco a poco Se fue llenando Lo que viene siendo Los anaqueles Banda de cosillas Que se iban requiriendo Aquí en el taller Y ahora lo que hacemos Banda es que tenemos Un stock De cinco cosas Porque no falta El que venga Y toque el saguán Y digas Sabes de que Oye no tendrás Que me vendas Esta pieza Aquí está Él ya no tuvo Que irla conseguir Y yo tuve Una ganancia Limpiamente Entonces si la pregunta Es por donde empezar Empiezo por tener Una refa Y luego tener Un taller O tener un taller Y luego aventarme A tener una refa Es exactamente Lo mismo Mi consejo es Si tú ya eres mecánico Comienza por el taller Y eventualmente Tener la refaccionaria Por otro lado Si tú no eres mecánico Pero te gustaría Llegar a ese punto Pues comienza Por la refaccionaria La refaccionaria Te va a empezar a hacer Que conozca las piezas Los precios Los costos Y eventualmente Pues contrates A un profesional Que sea un mecánico Que no tenga A lo mejor la economía Para tener su propio taller Pero esté dispuesto A trabajar contigo De la mano Y entre los dos Se vayan para arriba Recuerda que no es necesario Que tú lo sepas hacer todo Siempre hay gente Que ya se preparó Y necesita una oportunidad Y a lo mejor Seas tú el que se la brindes Y al brindarle Toda esa oportunidad Vas a ver Que él te va a ayudar También un buen Y van a crecer De la mano Y van a irse para arriba Entre los dos Si ustedes logran Entender eso Que es algo Que Italica Ya descubrió Creo yo que les va a ir Bastante chido Italica Es un negocio Muy grande ¿Verdad? Pero Italica Después descubrió Otro mercado Que es el servicio Postventa Donde ellos tienen Sus talleres Y venden Sus mismas refacciones Y es un negocio No nada más redondo Banda Se dan cuenta Son tres negocios En uno solo Donde generan Muchísimo dinero Entonces nosotros Obviamente no vamos A llegar a ese punto O ese nivel Donde vamos a vender También motocicletas Pero por lo menos En dos de esos negocios De los que ya está Se han involucrado Y tal Creo yo que si Encajamos muy bien Este mercado De lo que viene siendo Refaccionarias Junto con los talleres Banda Es algo que No se va a acabar Por mucho rato Por lo menos Mientras existan Motocicletas Va a haber mercado Para un buen rato Otra pregunta Que me suelen hacer Banda Es de que Me dicen Oye Piston Si abro yo Una refaccionaria O un taller Podemos utilizar Tu logotipo Por ser suscriptores Del canal Y la respuesta Es Si y no Ahora les voy a explicar Por qué primero no Resulta de que Si yo el logo Se lo doy por decir A un taller Verdad Que me hable uno de ustedes Y me diga Sabes que Cristo yo voy a abrir Un taller de motos Y la neta Me gustaría llevar tu logo Y eso Lo que sucede Es de que la gente Se puede confundir Y pensar que a lo mejor Hagan un buen trabajo En ese taller Porque a lo mejor Tú si tengas la intención Pero a lo mejor No estás muy bien capacitado Y las cosas No te empiezan a salir bien Entonces puedes afectar Al canal Puedes afectar A la imagen Y muchas cosas Y por eso Es de que no compartimos Tanto la idea De prestarle el logo A cualquier taller nuevo Por otro lado En una refaccionaria Puede ser que A lo mejor Si lo hagamos Siempre y cuando Lleguemos a un acuerdo En ese acuerdo Banda Lo que sucede Es de que Nosotros les prestamos La imagen Y el nombre Y los damos de alta Con nosotros Porque nosotros Ya somos marca registrada Y no podemos Nada más Darles el nombre Así por así Y este Y al rato Salga un problema Y el dueño De la marca Y de nombre Pues soy yo ¿Verdad? Entonces yo Tengo que tener Muchísimo cuidado A quien les ponemos La imagen Y a quien Nos las prestamos Entonces si a ti Te gustaría Que trabajáramos De la mano Y que digas ¿Sabes qué? Pisto yo quiero Una refaccionaria Pero si quisiera Que dijera Refaccionaria Piston Bikers Y que trajera Los logos Y eso pues Nos puedes contactar Y se te hace Un tipo de contrato Donde pues Se te presta La imagen Porque como te repito Somos marca registrada Y se indica Y en una refaccionaria No No es tanto Rollo Porque Pues tú vas Compras Y revendes Y listo Y se acabó Entonces no necesitas Tener un conocimiento Así muy cabrón Acerca de las refacciones O de la mecánica Porque pues En realidad Ya no se requiere Y yo también corro Menos el riesgo A que si yo les prestara El logo Para abrir un taller En conclusión Si tú quieres abrir Una refaccionaria Y quieres portar El logo De nosotros Y el nombre Nosotros estamos Con las puertas abiertas Para recibir a quien sea Siempre y cuando Sean suscriptores Y que también Ustedes estén dispuestos Pues a ayudarnos ¿Verdad? A ayudarnos En ambos lados Nosotros A la gente Que nos ha propuesto Les hemos dicho que sí Lo que viene siendo El logo Y el nombre Pues obviamente Llegamos a un acuerdo Monetario Para que lo puedan usar Por un año Y por nuestra parte Nosotros les damos Publicidad En cada video Hacemos mención De donde se encuentra La nueva refaccionaria Que productos nuevos Trajeron Y tratamos de ayudarles Para que ustedes También tengan venta Y si te gustó Este video Pues pasa A darle un me gusta Y si quieres La tercera parte De este video Si te está gustando Pues ponlo en la caja De los comentarios Igual abramos otra sección Donde expliquemos Más a fondo Todo lo que yo he hecho Contestando también Las preguntas Que dejen en la caja De los comentarios Y darles unos consejos Igual a lo mejor Ya has trabajado Toda tu vida Para alguien Y ya quieres iniciar Lo tuyo Pues hasta aquí Vamos a dejar este video Nosotros somos amigos De Pistol Makers Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!